DISTRITO FIJO Hacer bicis diferentes a las que podrías conseguir en el mercado mexicano Así que empezamos a traer cosas de otras partes del mundo Cuadros, ruedas, manubrios Y empezamos a juntar las piezas para hacer como bicis únicas Al gusto de cada quien De ahí nos fuimos cada vez más metiendo en temas de construcción de ruedas De personalizar cada vez más las bicis hasta que llegamos al punto de decidir Que teníamos que hacer nosotros nuestros propios cuadros A finales de 2013 comenzamos a construir bicicletas Y ahora la idea es que cada cliente que llega aquí Pueda llevarse una bicicleta hecha a la talla y medida de cada quien Es abrir toda una gama de opciones Desde escoger el acero con el que quieres que se haga tu bici Hasta los ángulos Y qué tipo de características quieres que tenga tu bici Para lo que la vayas a usar específicamente Nadie está hecho en serio Y por la misma razón no quiere decir que una bicicleta Con medidas estándares sea lo mejor para cada uno de los Que quieran sumarse a andar en bici Creo que uno de los principales errores Que tiene la gente cuando quiere por primera vez Involucrarse en el deporte o en la recreación de andar en bici Es que se compran bicicletas que no están hechas para ellos Entonces siempre empezamos con una plática de A qué se dedican y para qué quieren esa bici Es un proceso de conocer a la persona también Y poco a poco vamos ya avanzando en el tema de Cuáles son sus gustos O cómo le gustaría que fueran Yo vivía en Coyoacán y empecé a trabajar en Polanco Mis desplazamientos en coche eran De cuando menos una hora Y en bici comencé a hacer hasta 35 minutos 30 minutos Entonces empecé a retomar la bici y dije Wow, esto es un Esto es un parteaguas para mí Cambió mi vida La usaba ahora para todo Y luego me di cuenta que quería una bici Que satisfaciera mis necesidades Y no la encontraba en el mercado No la encontraba en las tiendas Entonces pues dije voy a hacerme una bici yo Me hice una bici y le gustó mucho a un amigo Me la compró Me hice otra bici Me la empezaron a chulear mucho Entonces dije pues la voy a vender Y empezó como un pequeño negocio Obviamente pues ya empecé a buscar yo un lugar Donde pudiera hacer las bicis Y fue hasta que me mudé a la San Miguel Chapultepec Que encontré un pequeño espacio Donde podía montar el taller y empezar a hacer las bicis Soy economista de profesión Y pues ahora bicicletero